Este hombre identificado como Darío Salazar Hernández desde hace varios años se encuentra en condición de discapacidad. Sufrió un accidente y perdió la movilidad en todo su cuerpo. Requiere con urgencia una silla de ruedas neurológica. La empresa Comeba está en la obligación de facilitarle la silla de ruedas al señor. Aquí tengo en la mano la orden. Mire, esta es la orden que pidió el médico, pero Comeba tiene los oídos sordos. No escuchan nada. En esta orden emitida por un médico, el mes de septiembre del año anterior, el profesional de la salud ordena a la EPS a la que está afiliado el paciente la silla de ruedas. Sin embargo, siete meses después, el hombre aún sigue a la espera. Mire, la solicitud que yo quiero hacer es a Comeba, que se pongan la mano en el pecho, que ellos saben que el usuario necesita los servicios. Que no le nieguen los pañales porque el señor, nosotros le estamos colaborando con pañales, pero es que eso es de diario. Ese señor se está gastando tres, cuatro pañales diarios y nosotros no le podemos suministrar esa cantidad de pañales diarios. Darío Salazar vive en el barrio Tierra Adentro. Si usted tiene una silla de ruedas que no tenga en uso, puede ayudar a esta noble causa o también puede llamar al número 324-63-8893. El señor está cuadrapléjico. El señor, la persona que quiera puede ir a la casa del señor y mirarlo en las condiciones que está, que él está a las 24 horas del día en la camita donde él duerme. Cuando hay una persona de buen corazón que va y colabora y lo ayuda cargándolo para pasarlo a una mecedora, ahí está él en la mecedora. En las noticias no ha recibido respuesta de la EPS a la cual está afiliado Darío Hernández sobre la demora en la entrega de su silla de ruedas.